Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ceno Tremendo, yo soy Gonzalo, eres mi gran amigo Federico y hoy tenemos para ustedes un auricular in-ear diferente a lo que veníamos escuchando hasta ahora que son los NF Audio NM2 Plus así que quédense y vean todo lo que tenemos para decir Un agradecimiento especial a la gente de Aoshida Hi-Fi por haber enviado la muestra para esta revisión, tiene el link en la descripción con todas las especificaciones técnicas que no les vamos a contar en este video, pero si les vamos a contar lo que escuchamos cuando escuchamos este in-ear, que es lo que importa ¿no? Si, está muy bien construido en aluminio, el tamaño es de mediano a grande pero es muy liviano, no se siente pesado en ningún momento y tenemos un conector de dos pines, el conector preferido por el canal Vamos todavía, bastante por sobre lo que nos tiene acostumbrado el audio que viene de China para mí las terminaciones son muy finas, muy elegantes, muy suaves el encastre en general del ensamblado, el conector a mí me pareció que este está a un nivel un poquitín por arriba a lo que nos tiene acostumbrados el audio Hi-Fi sobre todo los que son de esta forma, que es una forma bastante común que caseta y bueno ya, todas esas Sus primos y hermanos Sus primos y hermanos, todos tienen la misma forma bueno, este me parece que es el que más se destaca Pasando al cable, de nuevo, es de muy buena calidad la verdad que es finito, pero se lo siente robusto no parece algo descartable, digamos cero microfónico, lo que sí a veces tiende un poquito a enredarse y este conector no es de la mejor calidad, el splitter, ¿no? Sí, es un plástico medio Eso es lo único que desentona un poquito medio barreta, el resto del cable, 8 o 9 puntos y ahí baja un poquito ¿Qué más viene en la caja, amigo? Bueno, vienen unos cuantos sets de almohadillas de silicona que tienen un diferente tuning en las de color negro, ayudan un poquitito más a lo que es el apoyo a los graves y las otras se hace un sonido aún más plano todavía In the box, digamos, viene con dos perfiles de sonido diferentes Tenemos un estuche muy bonito y tenemos también algo muy raro de ver un conector de 3.5 a 6.3 milímetros ¿No? En el caso que lo queramos... Nunca vi en mi vida, sí En el caso que es muy difícil de ver en una auricula linea ¡Ah! Eso es otra cosa A eso me refiero Y por supuesto, tenemos un manual que dice cosas muy importantes y que nadie lee Pero dice cosas muy importantes Sí, sí, sí Créanme Alcalce es muy cómodo y el aislamiento que se logra es promedio para arriba para mí Sí, bastante piola En ese aspecto, muy bueno Y con la amplificación no tiene que preocuparse mucho porque es muy sensible y lo mueve prácticamente cualquier dispositivo que le enchufen Hablando un poquito de la firma de sonido ya vimos que varía levemente según el tip que le coloquemos pero de stock es una firma balanceada tirando un poquito de acento en los agudos Sabemos que está pensado para monitoreo en vivo tanto de instrumentos o para mezcla, masterización y ese tipo de cosas No hemos tenido, por supuesto no tenemos ni la capacidad ni la experiencia para hacer esas cosas Si alguno de ustedes lo ha usado con esa finalidad por favor, déjenlo en los comentarios porque es muy útil para cualquiera que vea el video ¿No amigo? Sí, sí, seguramente Y se me ocurre amigo ahora que estás hablando del tema del uso como monitor en vivo o lo que fuere para alguien que está tocando un instrumento ahora entiendo más la utilidad de los dos perfiles de las almohadillas porque una de estas almohadillas que son las transparentes prácticamente matan los graves por completo que yo digo, ¿por qué alguien? Yo pensaba, ¿por qué alguien quisiera hacer esto? ¿No? Bueno, si vos te lo vas a comprar para monitorear por ejemplo tu voz, si sos cantante o qué sé yo, una guitarra eléctrica por ahí te puede ser de cierta utilidad para que el auricular se concentre directamente más en ese espectro de las frecuencias, las frecuencias medias así que ahora como que bueno, tiene más sentido para decir algo con el tema de la construcción de la escena y la amplitud de esa escena en ambos casos resultó más que satisfactorio el posicionamiento de los sonidos es muy bueno sobre todo en la parte interna, digamos, entre los oídos no sé si me explico bien todos los sonidos que están entre un oído y el otro normalmente puede, en ciertos auriculares puede resultar un poco confuso en esa región en este caso siempre es muy claro no importa qué tan próximos estén al centro así que ahí muy bien y en general la escena también tiende a ser un poquito más amplia que la media o que la regular se percibe mucho aire sobre todo por esta cosa que le decíamos del resalte de los agudos y muy importante, viene con un pituto para tapar el enchufe clave eso es clave yo no compro un auricular que no traiga ese no, no, es con pituto sí o sí dijo alguien que yo conozco los graves es quizás la parte donde está más domado el sonido justamente por esta utilidad de monitoreo y donde le falta sobre todo es en los subgraves tiene un poquito de punch ahí en los medios graves pero en los subgraves prácticamente es ausente lo que sí cabe destacar es que en los graves los graves altos y los medios bajos el golpe es bastante compacto es bastante controlado y se percibe buen detalle o sea que en ese sentido está bueno y es fiel a esta al marketing de ellos de que te sirve para monitorear lo que se debería usar para monitorear en ese sentido vale la pena resaltarlo a pesar de ese roll off en los subgraves no está coloreado en donde más se destaca el auricular a mi juicio y donde más lo disfruté es en las frecuencias medias ahí hay muy buena resolución mucha naturalidad las voces femeninas las guitarras acústicas tienen un gran detalle pero sin llevar esas frecuencias al frente tenemos calidad y no cantidad o realce o coloreo en ese aspecto te lo dice con claridad y no necesita gritártelo quizás no sea especialista no tan especialista en voces masculinas le puede faltar un poquito de emoción ahí o de cuerpo pero en voces femeninas y guitarras acústicas sobre todo es un 10 sobre 10 comparto my friend pasando hacia arriba del todo nos vamos hacia los agudos y acá podemos encontrar unos agudos muy presentes como vos ya algo les adelantaste pero bueno muy claros con mucho detalle con gran extensión pero pero acá está el único temita que le hemos encontrado al sonido que es que los agudos se pueden poner y un poco los medios altos también en ciertos temas y sobre todo a volúmenes altos y no tan altos se puede sentir como sibilante algunas veces un poco gritón o sea puede ser un poco punzante la cosa filosa generalmente están un poquito elevados esa es la firma de sonido entonces cuando el track tiene mucha energía ahí a mí me pasó por ejemplo en el unplug de soda estéreo que no es un unplug pero lo pusimos en el top 5 de unplug no me acuerdo era uno o dos y estaba ahí vayan a verlo vamos a ir a verlo después porque no si no no ya ni te acuerdo pero ahí hay efectos que van de un canal a otro y en un efecto creo que en la ciudad de la furia es el tema realmente si el efecto es como que duele es como un latigazo ahí en los agudos y a veces también el hi-hat de la batería en algunos temas bien rockeros por ejemplo en Mr. Brownstone de Guns N' Roses suena metálico a ver el hi-hat es metálico o sea que debería sonar metálico es un poco más claro lo que me refiero es que como clipea es como clipea es un sonido metálico algo metálico pero ok bueno teniendo en cuenta que él es bastante vos sos bastante más tolerante que yo para los agudos a mí me pasó prácticamente en todos los temas en todos los géneros siempre que le subiera el volumen yo soy menos tolerante a los agudos así que para que lo tengan presente para que ellos sean un poco sensibles a los agudos ya descarten lo de movida si un pro muy importante responde muy bien a la ecualización el driver es muy bueno y estas pequeñas fallas las pueden tunear con la ecualización y realmente es un auricular de gran nivel no es un auricular ideal para combinar con fuentes frías si tiene un DACAMP tirando a analítico no es la pareja ideal y también con las malas grabaciones si ustedes son escuchar generalmente rock clásico o esas cosas que no son grabaciones de referencia por decirlo de alguna manera les va a mostrar las fallas de nuevo está pensado para monitoreo y para mezcla mastering todo eso está pensado para eso quizás para encontrar las fallas seguramente si definitivamente no son los auriculares que yo me compraría para escuchar música ahora si ustedes están buscando auriculares para justamente esto de monitoreo que muchos de ustedes están de hecho la gente nos pregunta mucho lo pueden utilizar para escuchar música y yo donde más lo recomendaría en el celular derecho viejo que es una fuente que digamos que perdona un montón y que normalmente no te va a empujar mucho en los agudos y tiende a ser cálida entonces me parece una combinación ideal para el que no quiere rosca lo enchufa el celu y salía escuchando música para eso están excelentes bien precio calidad es un auricular que sale 170 dólares quizás es un poquito elevado en los 130 se desenvolvería un poco mejor pero bueno quizás tienen suerte y en este momento hay una oferta o algo así es muy normal o ya les digo si les gusta ecualizar si son de ese tipo de audiófilos no aceptados por la sociedad de audiófilos japoneses no te pegan un tiro en el pie si son de ecualizar es un muy buen producto en ese sentido arriba del promedio y comparándolo con otro auricular que hemos visto en el canal como por ejemplo el Thin Hi-Fi T4 que es un auricular que nos había gustado mucho en la oportunidad que lo habíamos probado el grave es mucho mejor y mucho más extendido en el T4 en los medios este auricular le da una paliza al Thin T4 y en la forma de stock yo me quedo con el agudo del Thin T4 era un poquito menos ofensivo como para ir cerrando el video gente queremos dejarles la sugerencia de que todos aquellos que hayan tenido experiencia con este producto sobre todo en la parte de monitoreo que creemos que ahí es donde puede estar este valor agregado que puede llegar a tener y justificar su precio así que el que haya tenido algo de experiencia por favor no olvide dejarlo en los comentarios así interactúan en la comunidad tenemos redes sociales tenemos Facebook Twitter e Instagram próximamente nos vamos a afiliar a todas las redes sociales del mundo y ¿algo más amigo? ¿querés sugerir? vamos a inventar una red social una red social de audiófilos estamos en eso no le podemos dar muchos detalles porque todavía no tenemos el copyright pero vamos a inventar una red social queremos quedar en la historia por eso simplemente por el resto no nos importa gente suscríbanse denle like al video que nos ayudan un montón con ambas cosas toquen la campanita de notificaciones si no se quieren perder ninguno de nuestros videos y hasta la próxima gracias